Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes por todos y todas. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Pueden activar sus micrófonos? Jóvenes, ¿pueden escucharme, muchachos? Sí, se escucha, profesor. Buenas tardes. Ya, muy bien, excelente. Muy buenas tardes. A ver, bueno, todos de salud. Muchachos, por el día de hoy tenemos programada lo que viene a ser nuestra evaluación continua número uno, ¿ok? Como lo indiqué en la sesión anterior, esa evaluación manejará un enfoque teórico, ¿ok? Y, obviamente, esa evaluación la estará habilitando finalizando la sesión de hoy. Eso quiere decir que a las dos de la tarde, por ejemplo, estará habilitando la evaluación y tendrá un plazo para enviarlo a más tardar hasta siete de la noche. O sea, van a tener un promedio de cuatro a cinco horas, ¿ok? El detalle está, jóvenes, en que ustedes tengan el tiempo necesario para que puedan resolver la evaluación sin ningún tipo de inconveniente. Ya que esta evaluación se va a enviar en la plataforma virtual del EVA. El examen se envía únicamente por ese medio. No se envía al correo, no se envía al WhatsApp, ni se envía por el chat de Teams. Es por eso que doy suficiente tiempo, ¿ok? La evaluación lo van a enviar en el sistema EVA en un enlace que yo voy a habilitar más adelante. Es el alcance que les puedo dar por el momento. Así que, por favor, no se vayan a desconectar, ya que finalizando la sesión de hoy, estaré dando mayores detalles y, obviamente, estaré habilitando el acceso a la evaluación continua número uno. Muy bien. Sin más que decir, comencemos. Para el día de hoy, jóvenes, continuamos trabajando con los estilos arquitectónicos de software, ¿ok? En la sesión anterior, realizamos una breve introducción a lo que son los estilos arquitectónicos de software y, asimismo, que hoy conocimos algunos estilos. Obviamente, esa fue la primera parte. Hoy continuaremos con la segunda parte de este tema, ¿ok? Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Denme unos segundos. Muy bien. Ahí está. Recordemos, jóvenes, que un estilo arquitectónico viene a ser un modelo, una guía a seguir, para que tú puedas desarrollar tu arquitectura de software. Recuerda que tenemos dos opciones. Uno, tú puedes crear tu arquitectura de software bajo tus propios conocimientos, bajo, ¿ok?, la aplicación de ciertas reglas o bajo la aplicación de ciertos principios. Muy bien. Ahora, lo otro es crear tu arquitectura de software siguiendo un estilo arquitectónico, siguiendo ya un modelo preestablecido. El cual, obviamente, te puede garantizar un buen desarrollo de tu arquitectura de software. Ya que ese estilo a seguir, obviamente, ya tiene principios, ya tiene ciertas reglas aplicadas que tú únicamente tomas y llevas a la práctica para tu arquitectura de software. Ya todo eso lo hemos hablado, lo hemos discutido en la sesión anterior. Y, obviamente, como lo indiqué hace unos minutos, también conocimos algunos estilos arquitectónicos de software. Hoy continuamos con este tema, ¿ok?, conociendo lo que sería el estilo arquitectónico orientado al dominio. ¿Qué es esto? Mira, te comento. Esta arquitectura o este estilo arquitectónico de software que está orientado al dominio es un estilo, se puede decir, un poco radical, un poco complejo. ¿Por qué? Porque se basa primero en, se puede decir, la identificación del problema en el análisis de requerimientos, ¿ok? Un análisis muy profundo. Y, sobre esto, ¿ok?, brindamos la solución tecnológica que sería la arquitectura de software. Muy bien. Pero, para poder conocer en qué consiste arquitectura orientada al dominio, primero tenemos que saber qué es un dominio del problema y qué es un dominio de la solución. Recuerda lo que te dije hace unos segundos. Este estilo arquitectónico orientado al dominio se basa prácticamente en hallar el problema, analizar el problema y, mediante eso, brindar una solución tecnológica, que sería la arquitectura de software. Entonces, te comento. Cuando hablamos del problema a solucionar, hablamos del dominio del problema. Y, cuando hablamos de la solución tecnológica, hablamos del dominio de la solución. Esos son dos conceptos que tenemos que entender claramente para poder aplicar este estilo arquitectónico llamado arquitectura orientada al dominio. Así que no olvides, ¿ok?, para esta arquitectura tenemos que analizar, verificar muy bien cuál es el problema, conocido como dominio del problema. Y, en base a ese problema, brindar una solución, el cual sería dominio de la solución. Veamos en qué consisten estos dos conceptos. El dominio del problema es lo que vas a resolver de lo que se trata. Ahora, el dominio sería el negocio, el problema que vas a resolver a través de un sistema. ¿Cómo así, profesor? Yo creo que el concepto es claro, pero igual lo vamos a analizar. Nos dice que el dominio del problema es el problema que vas a resolver, o sea, la necesidad. Por ejemplo, vamos a suponer que nos contratan, muy bien, un cierto gerente de una empresa, el cual nos indica que todos sus procesos los realizan de forma tradicional. O sea, no tienen el apoyo de un sistema. Muy bien, entonces, si tú vas a desarrollar un software, previamente, ¿qué haces? Define la arquitectura de software, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué pasaría si tú decís trabajar con arquitectura orientada al dominio? Pues simple. Lo que vas a hacer primero es analizar el problema, o sea, hallar el dominio del problema. Eso se refiere a la necesidad, o sea, a los requerimientos. Cuando ya tengas analizado el dominio del problema, o sea, sabes qué vas a resolver, bajo qué funcionalidades del sistema, viene qué? El planteamiento de la solución, el cual sería el software. Pero previo al software, ¿qué hacemos? La arquitectura. Y esa arquitectura que da solución al problema se le conoce como dominio de la solución. Entonces, el dominio del problema se refiere a la necesidad, al problema que vas a resolver mediante un sistema. Muy bien. Segundo concepto. Dominio de la solución. Es la solución tecnológica planteada mediante una extracción de la realidad de la organización. A ver, ¿cómo así? Volvamos a leer. Dominio de la solución. Es la solución tecnológica. Muy bien. Planteada mediante una abstracción de la realidad de la organización. ¿Qué es una abstracción? Aquí lo indica el concepto. Abstracción. Es un proceso destinado a aislar conceptualmente una propiedad o un elemento de un conjunto para su análisis y estudio. Ya. Eso se refiere a la arquitectura de software. ¿Cómo así? Recuerda lo que vimos en la primera clase. En la primera clase definimos que una arquitectura de software se refiere a la estructuración de un sistema. Y que cuando hablamos de la estructuración de un sistema, estamos hablando prácticamente de las partes del sistema. O sea, de sus componentes como capas, paquetes, API, servicio, base de datos. Entonces, la idea es que cuando nosotros empezamos a implementar arquitectura de software, o sea, el diseño, nosotros para saber cómo se va a estructurar el sistema bajo esa arquitectura, tenemos que analizar muy bien cada componente. Porque no se trata de decir, oye, toma este componente y únelo con este otro componente. Hay que analizarlo muy bien. O sea, hay que tomar cada componente, hay que aislarlo y analizarlo. Y en base a ese análisis, poder saber cómo ese componente trabaja con otro componente. Todo ese estudio, todo ese análisis, se comprende como un proceso de abstracción. De aislar los elementos, los componentes de software, para poder los que estudiar, analizar. Conocer cada uno de ellos y poder, de acuerdo a ese análisis, formar nuestra arquitectura de software. Es por eso, jóvenes, que yo indicaba que esa arquitectura viene a ser una de las más complejas. Y quizás para muchos, la arquitectura más complicada. Porque se centra mucho en el tema del análisis, ¿ok? Y sobre ese análisis, trabajar la arquitectura de software. Muy bien. Para poder continuar, jóvenes, los invito a que ustedes analicen estos dos conceptos. ¿Ok? Ya luego continuamos trabajando. Si tuvieran alguna pregunta, pueden activar su micrófono, ¿ok? Muy bien, adelante. Muy bien, profesor, ¿ok, claro? Gracias. 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 Muy bien, continuamos. Ahora, hasta aquí hemos conocido conceptualmente qué consiste esa arquitectura. Para esa arquitectura es muy importante conocer el dominio del problema y el dominio de la solución. Bueno, el dominio del problema se refiere prácticamente al problema que tenemos que darle solución a esas necesidades, a esos requerimientos. Y en base a ese estudio, proponer que una solución tecnológica, que es, obviamente, la arquitectura de software. Muy bien. Pero esa arquitectura, ¿ok? En la práctica, es muy parecida a una arquitectura en capas. Ahí está, miren. Arquitectura, miren, arquitectura general del dominio. Orientado para diseñar e implementar aplicaciones empresariales complejas, donde es fundamental definir un modelo de dominio expresado en el propio lenguaje de los expertos del dominio en negocio real. El dominio, el centro de todo. Ahí está, miren. Podrás notar que, bueno, aquí yo hago una comparación. Tengo una arquitectura por capas, a nivel práctico, y por acá tengo una arquitectura central del dominio. Podrás notar que ambas son casi lo mismo. Ambas están, se puede decir, estructuradas por capas. La diferencia es que la arquitectura central del dominio va a depender de un solo elemento, del dominio. ¿Ok? O sea, el dominio es el centro de todo. Muy bien. Aquí ven. Aquí tengo un enlace, dominio en el desarrollo de software. Doy clic en este enlace. Y los va a llevar a una página. Y ahí está, miren. Aquí van a encontrar un PDF. ¿Ok? Un PDF. Que habla justamente sobre esa arquitectura. Un momentito para ver. Si no me equivoco, creo que era la página. Un momento, para indicarles cuál era la página. Aquí está. Aquí ven. Esa información la pueden encontrar a partir de la página número 21 hacia adelante. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Cuando estén en el material, van a revisar que este enlace nos va a llevar a un libro y van a revisar la página 20 hacia adelante. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia o comentario. Muy bien. Muy bien. Jóvenes, si me están escuchando con normalidad. Espero su confirmación. Sí, profesor, se escucha. Se escucha con normalidad, ¿correcto? Me confirma por el chat, por favor. Sí, profesor, se escucha. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente, jóvenes. Muy bien. La arquitectura que hemos conocido es una arquitectura un poco compleja. Y para ser sincero, ¿cómo les puedo decir? Yo he trabajado con esta arquitectura, pero a un nivel básico e intermedio. No he entrado mucho a detalles porque hasta para mí me parece un poco complejo. Muy bien. Pero eso no quiere decir que no le dé importancia. Todos los estilos arquitectónicos de software son muy importantes en la actualidad. De aquí hay algunos estilos arquitectónicos que se enfocan mucho en la solución del software que deseamos alcanzar o implementar. Muy bien. Voy a volver a compartir pantalla. Gracias. 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 Muy bien. Ya estamos de regreso. Ahora, conozcamos el siguiente estilo arquitectónico, que viene a ser una arquitectura basada en componentes. Muy bien. Aquí, por favor, analizando este concepto para poderlo detallar un poquito más. Gracias. 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 Muy bien, muchachos. A ver, para ustedes, ¿qué es un componente de software? Alguien, por favor, que sea de alguna opinión. A ver, muchachos, para ustedes, ¿qué es un componente de software? ¿Alguien que desee participar? A esta altura, creo que todos nosotros ya hemos programado y quizás ya conocemos algunos conceptos orientados al desarrollo. Pero quisiera saber, por su lado, cómo ustedes pueden definir un componente de software. Es aquella que determina una función para poder conectar con otros componentes. Sí, muy bien, muy bien, tiene que ver con eso. A ver, jóvenes, ¿alguien más que desee dar alguna opinión respecto a lo que es un componente de software? Es una unidad modular e independiente de un programa que tiene una funcionalidad específica y que se puede realizar en diferentes ámbitos del desarrollo. Sí, correcto, muy bien. También es un buen concepto. A ver, jóvenes, ¿algo más que decir? A ver, un componente de software, como por él dijeron, es una unidad. Es un elemento de la aplicación en el cual nos provee un servicio o una funcionalidad. ¿Veis? No todo lo que está dentro del software es un componente, ¿ok? Pero sí la gran mayoría de elementos son componentes. ¿Cómo identifico un componente? Pues como aquel que nos va a ofrecer un servicio, aquel que nos va a ofrecer una funcionalidad. ¿Qué va a ser, se puede decir, sobresaliente durante el funcionamiento y ejecución del software en general? Por ejemplo, las APIs se consideran como parte de un componente de software, las APIs. ¿Cómo así? Mira, un API es aquel pequeño programita que nos permite unir varias aplicaciones. Ya, un servicio web también se considera un componente porque también nos permite unir varias aplicaciones, varios sistemas u programas. Otro ejemplo, imaginemos de un componente, una librería. Por ejemplo, la librería de Habernay o la librería del JDBC. Esa librería nos permite, ¿qué? Conectar nuestra aplicación con un gestor de base de datos. Entonces, los componentes son aquellos que nos proveen servicios u funcionalidades que permiten garantizar que el funcionamiento del software en general. Hay muchos conceptos. Lamentablemente, hay muchos conceptos en Internet, pero hay algunos que son muy confusos y otros que no responden claramente a la pregunta. Pero creo que con esto podemos entenderlo, con lo que acabo de mencionar. ¿Alguien más desea opinar? ¿Dar alguna idea? ¿No? Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su participación. A ver, continuemos. Déjenme ver qué tenemos por aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Muy bien. A ver, veamos. El concepto nos dice lo siguiente. Una arquitectura basada en componentes o que describe la organización de los componentes físicos del sistema. Exponen interfaces bien definidas y que colaboran entre sí para resolver un problema. Diseñados de forma que puedan ser reutilizados en distintos escenarios, en distintas aplicaciones, aunque algunos componentes son diseñados para tareas inespecíficas. Mira, te voy a presentar una arquitectura diseñada con componentes, ¿ok? A ver, creo que por aquí tengo un modelito, una imagen. A ver, un momentito, creo que por aquí lo tengo. Gracias. Gracias. Aquí está. Aquí tengo. A ver, un momentito para aplicarle lupa. Se puede. Ahí está. Miren. Un componente de software, ¿ok? Se representa comúnmente por esta simbología. Comúnmente. Así ve. Es una caja rectangular y que al lado izquierdo interseccionan dos cajas rectangulares adicionales. Aquí tengo un componente, aquí otro componente, por aquí un tercer componente, por aquí un cuarto componente y por aquí un quinto componente. Recuerda que un componente de software es aquel que nos provee un servicio o una funcionalidad que va a ser muy importante en la ejecución del sistema programa aplicación. Muy bien. A ver. Tengo lo que... A ver, todo esto es una aplicación para empezar. Todo esto es una aplicación. ¿Ok? Todo esto es una aplicación. Pero, ¿cómo funciona? A ver, paso a explicar. Esa es una aplicación, ¿ok? Me da acceso, ¿ok? A verificar un almacén y verificar la aplicación de ventas. Repito. Todo esto es la misma aplicación. Solo que se puede decir que tenemos dos interfaces, dos accesos. ¿Ok? El primer acceso me permite visualizar, ¿qué? El almacén. ¿Ok? Muy bien. Y el segundo acceso me permite acceder, ¿a qué? A la interfaz de ventas. Muy bien. Pero al final, es la misma aplicación, solo que con dos interfaces, dos accesos. Ahora, cuando tú quieres acceder por la primera o segunda interfaz, ¿qué vas a hacer? Vas a tener, ¿qué? Identificarte, o sea, loguearte. Recuerda que cuando tú, por ejemplo, abres una aplicación y esa aplicación te pide usuario y contraseña y tú ingresas, esos datos son validados, ¿verdad? Muy bien. Son validados. Y esa validación se realiza en un componente en específico. Aquí está justamente, ¿ve? Cuando tú ingresas, tu usuario y contraseña sea en la interfaz 1 o sea en la interfaz 2, ¿ok? Previamente, perdón, después de esto, tus datos van a ser validados en este componente llamado identificación. Y aquí abajito, también los datos van a ser validados en el componente identificación. Muy bien, pero como esos datos van a ser validados en base a una base de datos, ¿qué va a pasar? Esos dos componentes se van a qué? Se van a unir o se van a comunicar con otro componente llamado conexión. Ese componente conexión va a permitir que esos datos que se están validando sean consultados en dónde? En la base de datos. Entonces, la validación nos redirige a dónde? A una conexión hacia la base de datos. Esta conexión, obviamente, está sino gestionada por un componente. Cuando llegamos a la conexión, esa conexión, ¿qué pasa? Nos da el acceso a la base de datos. Muy bien. Este acceso a la base de datos es otro componente, porque esta es una funcionalidad. Y cuando ya estamos accediendo a la base de datos, podemos consultar, ¿qué? La información. Y realmente podemos validar si realmente ese usuario o contraseña son válidos. Esos vienen a ser componentes. Todo lo que ven aquí, jóvenes, es una arquitectura de software. Solo que el detalle está que aquí nos centramos en los componentes. Y como ya te mencioné, un componente se representa comúnmente por una caja rectangular. Que intersecta en el lado izquierdo con dos cajas rectangulares pequeñas. Entonces, todo esto al final es una misma aplicación. Solo que para esta aplicación tenemos dos accesos. Dos interfaces de acceso. La aplicación de almacén y la aplicación de ventas. Para acceder a la aplicación utilizamos dos accesos. Si en el primer acceso o si en el segundo acceso, vamos a tener que identificarnos. O sea, nuestro usuario y contraseña va a tener que ser validado. ¿Ok? Muy bien. Pero, para que nuestra contraseña y usuario sean validados, tenemos que acceder a una conexión. Esa conexión que va a pasar nos va a redirigir hacia un acceso. Y cuando ya tengamos el acceso a la base de datos, recién podemos consultar en la base de datos nuestro usuario y nuestra contraseña. Este es un, se puede decir, un sistema, una arquitectura de software basada en una arquitectura de componentes. Muy bien. Si deseas, te puedo compartir este archivo por el chat. A ver un momentito. Muy bien. Ahí está. En esto consiste una arquitectura orientada a componentes. Muy bien. Ahora. A ver. Eso es justamente lo que tengo aquí. Ahí está. Muy bien. Los componentes comúnmente se centran, perdón. Los componentes comúnmente se representan por esta imagen rectangular. Muy bien. Ahora, pasemos a analizar una arquitectura orientada a objetos. Esa arquitectura ya está más orientada a una fase de programación. A ver, analicen por favor el concepto. ¿No? Que se comprende otroresident. No se ''Papapa'n parla. ¿No? No dirá, vale. Otras, ma'am privad. No... No. No. No... No. No. Ne'a visible. Gracias. 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 Si ustedes recuerdan, aquí se aplica mucho el tema jóvenes del acoplamiento y la cohesión. ¿Por qué? Miren, cuando hablamos de arquitecto orientado a objetos, ya nos enfocamos mucho al tema de la programación. Aquí se tiene que ver cuando tú creas, por ejemplo, las clases correspondientes orientadas a la programación de objetos. Por ejemplo, tengo la clase, imaginemos, vehículo, la clase tipo vehículo. La clase ventas, la clase tipo comprobante. Llega un momento en que esas clases, obviamente, que se obtienen de un objeto, pueden que llegara a acoplarse en algún momento. Pero el acoplamiento que debe existir aquí debe ser el menos posible. En algún momento hablamos de esto. El acoplamiento es bueno hasta cierto momento porque el acoplamiento permite que una clase, por ejemplo, depende de otra clase. En base a ciertas operaciones. Pero debe existir el acoplamiento menos posible. Ahora, si hablamos de cohesión, la cohesión se refiere cuando esta clase programada contiene únicamente operaciones que alcanzan el objetivo de la clase en sí. Entonces, como ya lo mencioné, ese estilo arquitectónico orientado a objetos es un estilo que más enfoca la fase de la programación. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tú tienes en mente programar un sistema bajo la programación orientada a objetos, pues, obviamente, estás siguiendo este estilo arquitectónico. Nosotros actualmente trabajamos con una programación orientada a objetos. Yo, una persona, trabajo con esa programación. Muy bien. Luego, trabajamos de forma nativa, ¿ok? Estamos trabajando con orientado a objetos, con arquitectura. Porque creamos clases en base a un objeto. Llega un momento en que esas clases se acoplan, ¿verdad? Nos permiten, ¿qué? Aumentar la funcionalidad del sistema como tal. Ahora, para ir cerrando, ¿ok? Tenemos este último concepto. Por favor, analícenlo. Y por aquí vamos cerrando para poder habilitar el examen. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, sugerencia o comentarios? Adelante. Me gustaría escucharlos. No olviden marcar la asistencia en el sistema de EVA, jóvenes. Repito, no olvidemos marcar la asistencia en el sistema de EVA. Muy bien. Ahora, denme un minutito para subir el examen, por favor, sí, y dar algunos detalles. Gracias. 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 Jóvenes, ingresen a la plataforma EVA. Repito, ingresamos a la plataforma EVA. Unidad didáctica de arquitectura de sistemas de información. Logro número uno. Observen, por favor, actualicen la página. Logro número uno. Al final, acabo de habilitar, ok, este enlace llamado desarrollar evaluación continua cero uno. Dale un clic. Y aquí encuentras el examen, evaluación continua uno. Por favor, atentos. Aquí mismo, donde descargas, aquí mismo vas a enviar el examen resuelto. Ok. Por aquí, si no me equivoco, te va a aparecer el botón agregar entrega. Ya. Y cuando el examen lo tengas resuelto, aquí mismo lo envías. A más tardar, hasta hoy, siete de la noche. Eso quiere decir que tienen tiempo suficiente. Tienen más de cinco horas. Ok. Ya que el examen no lo voy a recibir por correo, ni por WhatsApp, ni por el chat de Teams. Todo se envía por la plataforma. Ok. Muy bien. Clic en el archivo para descargarlo y luego proceden a abrir. A ver, vamos verificando el documento para saber en qué consiste, jóvenes. Preguntas. Como pueden notar, son preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, estructuración del sistema que debe hacerse en etapas tempranas del desarrollo. Aquí marcan, si es la primera, la segunda, la tercera. Luego tenemos una pregunta abierta. Déjame traer un ejemplo el acoplamiento de un sistema. Siguiente pregunta abierta. Diferencia entre cohesión y acoplamiento. En la cuarta pregunta vas a marcar si es verdadero o si es falso. La quinta pregunta es una pregunta abierta. Observa la sexta pregunta. Aquí yo te propongo dos arquitecturas. SOA y arquitectura SD. Aquí vas a describir en qué se asemejan, cuáles son sus similitudes y por aquí sus diferencias. Ok. Sus diferencias. Pregunta siete. Pregunta abierta. Y la ocho. Nuevamente un cuadro en el cual te pido que describas un ejemplo. En qué puede consistir una arquitectura basada en componentes y en qué puede consistir una arquitectura orientada al dominio. Muy bien. Revisando, por favor, para poder dar por fin a la sesión de hoy. Inquietudes, sugerencias. Ya saben que los escucho. ¡Gracias! 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 Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que se haya generado respecto al examen? Adelante. Me gustaría escucharlos. En este momento estoy enviando el PPT del día de hoy, ¿ok? Por el chat. Verifiquen si llegó. Muy bien. Entonces, jóvenes, por aquí creo que estamos finalizando. Sí, adelante. Una pregunta. En lo que es para marcar, no se puede seleccionar. ¿Cómo haríamos ahí? No, sí se puede seleccionar. Observa mi pantalla. A ver, vamos a ver. Aquí, ve, tú marcas si es UML, si es arquitectura o es selección de ID. Tienes que habilitar edición. Cuando autores el documento te va a pedir habilitar edición. Habilitas y recién te permite modificar. Ahí está, ve. A ver, inténtalo hacer. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tuvieran, jóvenes? Muy bien. Recuerden que aquí en la siguiente clase, ok, trabajamos con un nuevo tema que está orientado al desarrollo arquitectónico de un software. Creo que ingresamos a patrones de diseño. Algo por el estilo. Muy bien, jóvenes. Agradecido con todos por su atención y puntualidad a esta cuarta sesión de clase. Dios mediante, nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema, ok. Programado, obviamente, para eso, ni a didáctica. Se me cuidan. Y bueno, pues, que pase un excelente Día del Padre junto a su familia. Hasta luego. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.